Hay un chaval de 24 años que reúne a más de 7 millones viendo sus vídeos en su canal de YouTube. ¿Sabes que esa misma persona ha vendido más de 34.000 libros en 5 semanas? ¿Sabías que probablemente no lo conozcas si tienes más de 20 años? Descubre a El Rubius, el fenómeno editorial del año. El youtuber con más suscriptores de España, más de 7 millones de suscriptores, 750 millones de reproducciones. El 27 de mayo, Temas de hoy publicó el primer libro de El Rubius, el libro troll que lleva 8 ediciones desde el día de su publicación y una tirada total de 100.000 ejemplares. Sus fans, las criaturitas del señor, durante la firma en la Feria del Libro de Madrid. ¡Vamos de allí! ¡Que estamos de otro lado! ¡Venimos a apoyar! ¡Y no nos han dejado! El libro que ha entrado como un troll a la mesa de novedades. Los libreros nos lo cuentan. Ha sorprendido mucho el libro troll de El Rubius, ya que desde que salió ha tenido muy buena aceptación. Nos quedamos sin él el primer día, estuvo firmando en la Feria y fue un fenómeno éxito. Número 1 en venta según Nielsen. 34.333 ejemplares de venta acumulada en 5 semanas. El libro troll. El Rubius 9,90.